Bienvenidos a una nueva edición de su programa consultorio de negocios. Mi nombre es Linda Graham y en esta oportunidad hablaremos sobre la importancia del cliente satisfecho y cómo retenerlo en el tiempo. Actualmente para una empresa ofrecer un servicio de calidad debe ser mucho más que un valor, debe ser una cultura practicada constantemente y mantenida por todos los empleados de la compañía. Cuando un cliente encuentra el producto que buscaba y además recibe un buen servicio queda satisfecho y esa satisfacción hace que regrese y vuelva a comprarnos y probablemente nos recomiende con otros consumidores. Si a ello le sumamos el hecho de que la competencia cada vez es mayor y los productos ofertados en el mercado se equipan en calidad y en precio es posible afirmar que hoy en día es fundamental brindar un buen servicio al cliente si queremos mantenernos competitivos en el mercado. Es por ello que el objetivo de toda marca es tener a los clientes satisfechos y la satisfacción es algo que se parece a la felicidad pero que también tiene que ver con un buen servicio, el trato adecuado y los resultados idóneos del producto adquirido. Pero ojo, esto no se logra de la noche a la mañana. Es un trabajo más complejo de lo que imaginamos. Tu marca puede ser la que tenga más visibilidad y margen de acción pero si no tiene el respaldo del cliente satisfecho no habrás logrado nada. Los consumidores son, nos guste o no, nuestros principales jueces. ¿Y cómo retener a nuestros clientes? Retener a un cliente resulta ser en la mayoría de los casos una ardua tarea. Pero te recuerdo que el presupuesto destinado a atraer nuevos clientes siempre será mayor. Algunos estudios indican que es seis veces más caro conseguir un cliente nuevo que fidelizar a un cliente actual. No olvides que el cliente satisfecho se convierte en un representante clave de la marca o empresa. Recuerda que ya no basta satisfacer a nuestros clientes, hay que dejarlos encantados. Para más información o asesoría, comunicarse al número o al correo que aparece en pantalla. Conmigo será hasta una nueva oportunidad.